Tras el paso del huracán ETA por territorio nicaragüense, las autoridades del SINAPRED se encuentran en el proceso de rehabilitación de la zona afectada por el fenómeno natural, explica Guillermo González. La zona del Triángulo Minero que ayer fue un esfuerzo enorme, yo quiero destacar el esfuerzo enorme que hicieron por movilizar a más de 1500 familias en la zona de los ríos para ponerlas a resguardo y ahora hace unos minutos todavía estábamos conversando con los compañeros de la zona de Bocai, Ayapal y la zona que tiene que ver ya con Huigulí y Nueva Cebolla para este tránsito, este tránsito digamos que está teniendo el evento hasta que salga del país. Nosotros esta mañana también ya nos estamos volcando a activar, de hecho ya están activados prácticamente la mayor parte de los municipios del Pacífico, especialmente en la zona del sur, donde ya tenemos las primeras manifestaciones de lo que está mencionando Marcio, especialmente en el departamento de Rivas, han habido algunas crecidas, algunos ríos en el departamento de Rivas, incluso aquí en Managua, el río de Mazachapa ya mostró algunos incrementos de niveles, de tal manera que vamos a estar nosotros todo el día monitoreando y trabajando para ir asegurando que todo este aseguramiento de la familia se sostenga ya en los distintos escenarios que hemos venido señalando para poder estar al frente de todo esto. Resaltó que aún persiste la alerta roja en el Caribe y llamó a la ciudadanía a continuar aplicando acciones preventivas hasta nuevo aviso. Quiero hacer énfasis en los compañeros y compañeras que conducen vehículos, que tienen que ir o atravesar alguna quebrada, algún río, seamos muy prudentes, estos crecimientos rápidos de los ríos en muchas ocasiones tenemos una percepción a veces errónea de lo que está pasando, así que por favor lo mejor es, prefieran llegar tarde pero llegar y no tratar de hacer aventurarse a algunas situaciones que puedan poner en riesgo la vida. Nosotros vamos a seguir informando, vamos a seguir al frente de todas estas situaciones, como les decía, pues lógicamente va cambiando un tanto el escenario, el hecho de que en la zona del Caribe Norte y en el Caribe Sur, inclusive ya los compañeros nos avisaban, muchas familias ya se están desplazando, regresando a sus comunidades, esto no significa que la situación ha concluido. Para poner un ejemplo, mantenemos en alerta roja y muy intensa a los compañeros y compañeras en Guaspán, porque todo este fenómeno de lluvia va a mantener el río Coco, digamos, elevado y esto hace que siga el riesgo para las familias que viven en la ribera. Igualmente nos tenemos que volcar a los departamentos y municipios de ríos importantes, como Matagalpa, como Estelí, donde con estas precipitaciones nosotros tenemos que estar listos, movilizados permanentemente para poder proteger y asegurar a nuestras familias. Marcos Medina, Noticias 12. 12. Montes,